Nos gusta Torrejón Durante todos estos años hemos podido consolidar el mayor proceso de transformación y mejora de nuestro municipio, el Torrejón de Arroz. Hemos recuperado las señas de identidad, hemos impulsado el orgullo de sentirse torrejoneros, algo que antes no teníamos. Hemos logrado pasar y ser el patito feo de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid a situarnos a la cabeza, pero no solo de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, creo también en Luis y sinceramente que de las ciudades de España. Si todos tenéis memoria, todos sabéis cómo era Torrejón, explicarle también a vecinos que han llegado nuevos, a los nuevos barrios de Torrejón, a Soto Henares, etc., cómo era Torrejón, explicarle a los jóvenes que se suman por primera vez a votar cómo era Torrejón, que todo el mundo recuerde cómo era Torrejón. Ahora me presento como candidato a las próximas elecciones, no por lo que hemos hecho todos juntos durante estos años, sino por todo lo que queda por hacer. Pero para ello es necesario, amigos y amigas, el apoyo mayoritario de todos vosotros y de todos los vecinos, o cuantos más mejor, de Torrejón de Andorra. ¡Aven! 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 ¡Aven!